El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. uno de los aquí presentes, para implorar la intercesión y la protección de Santa María de Guadalupe. En este domingo, nosotros nos unimos con toda la iglesia para alabar al Señor, para darle gloria desde lo profundo de nuestro corazón, reconociendo también nuestra necesidad de Él, porque hemos pecado en su misericordia, de su amor, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón por ellos. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz para los hombres que ama el Señor. Por lo que trae esta gloria, te alabamos. De que crezimos, te adoramos. De que glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz para los hombres que ama el Señor. Señor, Dios, rey celestial. Dios, Padre, todo poderoso. Señor, hijo único, Cristo Cristo. Señor, Dios, ordeo del Dios. Y en la tierra, paz para los hombres que ama el Señor. Tú, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz para los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo a tu Señor. Sólo a tu altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, porque no hay la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz para los hombres que ama el Señor. Amén. Oramos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo, sentado. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿Quién haría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera, y confío en su palabra. Mi alma guarda, mi alma guarda, mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora, el sentinela. Perdónanos, Señor, que viviremos. Como aguarda a la aurora, el sentinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y él redimirá a su pueblo de todas sus enequidades. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas se habían venido de Jerusalén. Decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Sin lugar a dudas, uno de los grandes interrogantes, de los grandes enigmas de nuestra existencia, es la presencia del mal. Muchas veces constatamos el mal como una calamidad que nos aflige. Pero también el mal es presentado por la Sagrada Escritura como fruto o como consecuencia de una decisión equivocada. Los textos de este domingo nos recuerdan por una parte el proyecto amoroso de Dios y por otra el rechazo, el mal, la actitud de incomprensión. Ante este proyecto que se encuentra en el corazón humano, el pecado de Adán y Eva significa eso. Una primera lucha que todos tenemos que entablar entre el bien y el mal. Significa por una parte el deseo de lo bueno y por otro el dar también la espalda al orden creado por Dios. Y entonces las consecuencias son que aquello que era bondad, armonía, se vuelve acusación, hostilidad. Siempre encontraremos un pretexto o una justificación de lo que hacemos mal. Sin embargo, no podemos justificarnos de esto. Encontramos ecos de este pecado en el Evangelio. Las palabras y acciones de Jesús, por una parte, provocan incomprensión y críticas. Pero el mismo Evangelio nos da una nueva razón para la esperanza. Jesús nos llama a estar con Él, a actuar como Él, a ser sus amigos, a ser su nueva familia. Unidos todos en el amor y la obediencia a la voluntad del Padre. Hacer el bien es cumplir la voluntad de Dios. Hacer el mal es darle la espalda a ser nuestra propia voluntad, a ser el mal. En el Evangelio los maestros de la ley acusan a Jesús de estar poseído por el demonio. Jesús responde con un sentido común, un reino dividido. El reino dividido somos nosotros también, en nuestro interior, entre el bien y el mal. Hay un reino dividido, pero Él condena. Quien diga que las obras que Jesús hace por la acción del Espíritu son obras de Satanás, no se le perdonarán. La razón es la fe. La primera condición para ser perdonado de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, es sencillamente reconocer que hemos pecado. Jesús hace una dura condena contra la hipocresía. Las malas acciones presentados bajo el disfraz de bondad. La segunda parte del relato evangélico nos habla de la familia de Jesús. Y entonces es exactamente lo contrario. Felices los que cumplen la voluntad de Dios. El hombre pues se encuentra, nos encontramos internamente divididos. El primero hombre rico de todo se deja llevar por la tentación de más. Nadie está contento con lo que tiene, quiere más. La lucha dramática entre el bien y el mal, entre Dios que habita en nuestro interior y el demonio, es el adversario, es el calumniador, el mentiroso. Ahí se entabla la lucha. Y se vive la experiencia de la derrota, pero también la esperanza del triunfo. La victoria del hombre sobre Satanás siempre será Jesús. Es necesario, hermanos, darnos cuenta de que tenemos que combatir el mal. La mejor forma de combatir el mal es el haciendo el bien. El mal está siempre presente, siempre acechando de muchas formas en nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos combatir sin cesar contra el mal, contra todo tipo de mal. No podemos nosotros simplemente decir, no me queda otra, sufro el mal, sino que hay que luchar. Hay que luchar contra las tendencias pecaminosas en el ámbito del sexo, de la bebida, de la violencia, de la venganza, de la ambición de dinero, la ambición de poder, etcétera. Todos aquellos males que afectan directamente a los demás. Esos son también los pecados sociales, la violencia, la injusticia, la deslealtad, la corrupción, la deshonestidad, los malos manejos, la manipulación, el cinismo. ¿Cuántos males hay en nuestra sociedad? El origen está en nosotros. No le echemos la culpa a nadie más si nosotros no luchamos por destruir, por sacar de nuestra vida el mal. Y luego tenemos también los pecados contra la fe, las idolatrías, el fetichismo, la superstición, el confiar en adivinos, en brujos o en brujas, las famosas limpias, lecturas de café, etcétera. Que no son más que formas de aprovecharse de la ignorancia de la gente. La gente va a pagar para que le engañen y se la creen. Es necesario, hermanos, luchar, contagiar la fe. Tenemos que vivir el verdadero apostolado de un testimonio y de una coherencia de vida. Para esto necesitamos pedir la ayuda de María. Sobre todo en estos tiempos de un fuerte deterioro social en nuestro ambiente, María de Guadalupe nos invita a mantenernos firmes en la fe y en la coherencia de vida. Y trabajar porque nuestro mundo, nuestro México, nuestra patria, nuestro ambiente, sean mejores. Luchando, hermanos, contra toda forma del mal. Pidamos a Santa María de Guadalupe que nos ayude, nos fortalezca y nos asista en este empeño, en esta lucha por hacer el bien y rechazar el mal. Que así sea. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestra oración a Dios, Padre misericordioso, con aquella confianza filial que el Espíritu de Cristo ha infundido en nuestros corazones. Digamos después de cada petición, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor, ayuda a los que dirigen tu Iglesia para que cumplan siempre tu voluntad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor, ilumina a los que gobiernan los pueblos para que lo hagan con justicia y sabiduría. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor, acrecienta la esperanza de todos los hombres que trabajan para conseguir un mundo mejor. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor, consuela por medio de nuestro amor eficaz a los que están necesitados. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor, ayúdanos a profundizar nuestra fe e iluminar nuestra existencia con las enseñanzas del Evangelio. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor, haz que con la celebración de esta Eucaristía aumente nuestro amor a ti y a nuestros hermanos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos peregrinos, la Unión Ciclista de San Juan de los Lagos de San Andrés, Jaltenco, en el Estado de México. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Padre bueno, que has enviado a tu Hijo para librarnos de la esclavitud de Satanás, escucha nuestras oraciones y sosténnos con la armadura de la fe para que en la lucha cotidiana contra el maligno participemos de la victoria pascual de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre misericordioso, escúchanos. 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 Por el pido y el pan, le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto Le ofrecemos, Señor, este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre, me darán convertidos Juntamente, Señor, le ofrecemos la vida que tú nos has dado La esperanza, la alegría y el amor, me os hacen sentir los hermanos Le ofrecemos, Señor, este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre, me darán convertidos Por el pido y el pan, le ofrecemos el fruto de nuestro trabajo La ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre, me darán convertidos Juntamente, Señor, le ofrecemos la vida que tú nos has dado La esperanza, la alegría y el amor, me os hacen sentir los hermanos Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre, me darán convertidos Que en tu cuerpo y tu sangre, me darán convertidos Oremos, hermanos Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira, Señor, con bondad nuestro sacrificio Para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable Y para nosotros en aumento de nuestra caridad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Anhelando el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabaremos por siempre tu misericordia Con esa gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, salva en el cielo Bendito el que viene, el hombre del Señor Oh, salva en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en el que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles el humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para apersonarme ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, oh, me rito mal. Este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar. De nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad en nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, el próximo martes, como ustedes saben, es día 12 de este mes. Y como ustedes saben, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Así que este martes, a las 7 de la noche, el Rosario del Amor Guadalupano, comenzamos como siempre en la Esplanada del Bautisterio. Y se hace tremendamente urgente, yo diría, esta oración por nuestro pueblo. Próximas elecciones, por tantas personas, desgraciadamente, que han sido asesinadas por esta situación. También, de alguna manera, pedimos por todos ellos por las próximas elecciones. Y también se vuelve urgente para pedir y seguir pidiendo por nuestros hermanos de Guatemala. Así que los invitamos a todos ustedes, físicamente, próximo martes 12 de este mes, a las 7 de la noche, en la Esplanada del Bautisterio. Y si ustedes no pueden venir físicamente, en el mismo horario les pedimos que recen un rosario y se unen a estas intenciones, que siempre tenemos, obviamente, las intenciones del Santo Padre también. Que Dios los bendiga mucho. La conferencia del Episcopado nos ha invitado a que hagamos una oración especial durante este tiempo por el proceso electoral. Cada uno puede seguir esta oración en su corazón. Dios, trino y uno, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación, en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana, como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y de la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un corazón histórico, un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos, para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios trino y uno, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Amén. 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 Amén.